¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo para el Deporte, aquí en La 8 León. El Ademar tiene muchas esperanzas de conseguir plaza europea de cara a la próxima temporada. La ausencia de los equipos de Rusia, Bielorrusia y Ucrania deja la puerta abierta a que la Federación Europea haga una invitación al conjunto ademarista. Y la lucha leonesa vive su gran fiesta. La liga por equipos está ya en su tramo final. La final, por cierto, la van a disputar los mismos equipos de la pasada edición. Hoy estará aquí con nosotros Ángel Rivero, presidente de la Federación de Lucha Leonesa. Rectificado Soto ha patrocinado el Sumario. Como decimos, cada vez hay más posibilidades de que el Ademar consiga plaza europea para la próxima campaña. No se va a ganar esa plaza en la cancha, pero sí se puede hacer, se puede conseguir en los despachos. Lo vemos. El club celebró anoche su tradicional cena de fin de temporada con patrocinadores, plantilla y medios de comunicación. El presidente Cayetano Franco confirma que la vía de los despachos se apurará hasta el final y todo indica que hay bastantes posibilidades de éxito. La ausencia de los equipos de Rusia y Bielorrusia, sancionados por la guerra, y también de los conjuntos de Ucrania, devastados por el conflicto, deja la puerta abierta a una invitación por parte de la Federación Europea. No van a estar los rusos, los bielorrusos y los ucranianos casi con toda seguridad. Con lo cual va a haber plazas y vamos a ver si tenemos esa suerte, aún no quedándose estos, en entrar en Europa. Sería muy importante, muy bonito. Europa es posible para un Ademar que ya piensa en la próxima campaña y en las incorporaciones necesarias para reforzar el equipo. Eso sí, dentro de una muy limitada capacidad económica. Ahora mismo es muy complicado traer jugadores nacionales. Es muy complicado. Este año se van de la Liga Sobal, se van 20 jugadores para afuera. Es que no hay forma y todos sabemos que competir no ya con equipos de primeras ligas, sino con segundas divisiones de otro país, económicamente no competimos. Entonces, bueno, vamos a ver si empezamos por gente más joven y, bueno, ahí vamos teniendo un proyecto a unos años bonito. El sábado, último partido de Liga, será en el Palacio a las 12 de la mañana frente al Barcelona. La Virgen del Camino acogerá este domingo la primera edición de su torneo infantil de fútbol 11. Entre los equipos participantes están el Real Valladolid, Unionistas de Salamanca, el Puente Castro y, por supuesto, el Club Deportivo La Virgen del Camino. Todos los partidos se disputarán en el campo de los Dominicos, un torneo que tiene por objetivo facilitar la transición de los chavales de categoría alevín, de fútbol 7, a la categoría de infantil, en la que ya jugarán a fútbol 11. En total serán cerca de 200 jugadores los que disputarán este torneo de fútbol de cantera. Y mañana esta casa celebrará en la venatoria lo que será la séptima edición de los Premios Deportivos de la 8, una gala en la que se va a reconocer el trabajo, la dedicación y los logros conseguidos por algunos de los deportistas y clubes y organizaciones más destacados de León. En total, 20 galardones, más que merecidos, que darán visibilidad al buen estado de salud del que goza el deporte leonés. La gala comenzará a las 8 y media en la venatoria y será retransmitida en directo aquí, en la 8. Vamos ya con nuestra entrevista de hoy, presidente de la Federación de Lucha Leonesa, Ángel Rivero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como decíamos antes, son días de mucho movimiento en la lucha de Leonesa con ese tramo final de la Liga por Equipos. Efectivamente. El domingo próximo, día 29, empezamos ya por la fase final de esta Liga de Equipos, con la disputa concretamente del quinto puesto. Y ya luego, el día 4 de junio, en la terraza del Corte Inglés, disputaremos el tercer puesto. Y ya la gran final, el domingo 5, a las 5 y media de la tarde, en el pabellón cubierto de Matallana de Torrió, por la gran final de esta Liga de Equipos 2022, de lo cual estamos muy satisfechos de su desarrollo. Una final que ya nos la conocemos, porque los finalistas son los mismos de la pasada edición. Efectivamente. Además, se da una casualidad muy grande. Aparte de ser finalistas de la edición anterior, es decir, del 2021, que se impuso en aquella ocasión el combinado de Valle de Curoño-Montaña Oriental, también se han enfrentado este año en la fase previa, en la fase de clasificación para esta final, y en esa ocasión venció el equipo de San Guillermo. Por lo tanto, dijéramos que esta gran final no solamente sirve para, dijéramos, para ver quién es el campeón. Silucidar el campeón, sí. Silucidar el campeón, sino para en esas dos empate a victorias que hay ahora mismo, pues ya la tercera, efectivamente. Efectivamente. Bueno, va a estar esto, sin duda, más que interesante, y suponemos que eso también va a hacer de llamamiento para el público. Hombre, por supuesto que la Liga de Equipos tiene varios alicientes. El primero de ellos que yo destacaría es que cada equipo está formado por 26 luchadores y luchadoras, empezando desde Prebenjamines, es decir, desde los seis años, pasando por el señor femenino y terminando por el señor masculino. Está siendo un acicate muy importante para nuestras categorías de base, que están viendo reflejado su esfuerzo con la misma validez que el de sus ídolos de la categoría senior, masculina y femenina. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es un trampolín muy importante de preparación de estos luchadores y luchadoras para la temporada individual que ya la comenzamos el 12 de junio. Y también, como no, diversificar un poco el sistema de competición en la lucha alonesa, que quizás siempre, por tradición, estábamos acostumbrados a que fuera una lucha individual y vemos que por equipos también puede hacerse una gran competición y gustar como está gustando al público. Con federación propia se vive mejor, ¿verdad? Pues desde luego estamos viendo las grandes ventajas que tenemos, ¿no? Ya vamos a pensar que solamente el espíritu de hablar de nuestra federación lucha alonesa, única y exclusivamente, pues ya nos llena de orgullo. Pero también tener el marco legal donde desarrollar todos nuestros comités de competición, todos nuestros estatutos, nuestros reglamentos, etcétera, etcétera, es una parte súper importante. Y también a la hora del funcionamiento, pues no es lo mismo firmar, por ejemplo, un convenio de publicidad, sabiendo que todos sus beneficios económicos van a parar la lucha alonesa, que estar supeditado a que tengan que ir a parar a otras modalidades. Por lo tanto, yo creo que todos son ventajas y poco a poco vamos viendo también que tanto instituciones como entidades particulares, pues cuando les hablas única y exclusivamente de lucha alonesa, pues su compromiso es mayor. Vais cumpliendo poco a poco los objetivos que te marcaste tú concretamente, ¿no?, encabezando esa nueva directiva en la lucha alonesa. Y eso se está notando, ¿no? La lucha alonesa parece que está resurgiendo después de unos años, digamos, un tanto oscuros. Sí, efectivamente, la lucha alonesa, por desgracia, lo que más la identificaba eran las luchas internas que había entre diferentes bandos, diferentes dirigentes, lo que fuera. Creo que ahora mismo estamos en un momento de concordia entre todos los clubes y todos los estamentos y, por lo tanto, eso beneficia al desarrollo de la lucha alonesa. En lo que respecta a la Junta Directiva, pues, lógicamente, nos habíamos marcado unos objetivos y nuestro primer objetivo era trabajar por este deporte, cosa que estamos intentando hacerlo. Lo haremos con aciertos, con errores, pero eso va implícito en el ser humano, ¿no? Pero, sin embargo, ya la consecución de esta federación propia, el volver a rescatar esta liga de equipos, el poner en funcionamiento, como vamos a poner dentro de nada, el centro de tecnificación como piedra angular de nuestro proyecto deportivo y muchas otras novedades que va a haber en la competición individual, pues, yo creo que poco a poco vamos a ir consiguiendo entre todos poner la lucha alonesa en el estado que precisa y que le conviene. Perfecto. Pues, Ángel Rivero, presidente de la Federación de Lucha Alonesa, gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Estaremos, ya lo sabes, muy pendientes de esa final de la Liga por Equipos. Lo sé, muchas gracias a vosotros. Aquí lo dejamos. Volvemos mañana con más Deporte de la Tierra, aquí, donde si no, en la 8 León. Feliz noche. Adiós.